Los barandales del puente Se estremece en cuanto paso, morena mía Dame un abrazo, dame tu mano morena Para subirme al tranvía que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Asomate a tu ventana, morena mía Muy de mañana Las placas las hizo Dios Ay, las morenas del cielo, morena mía Dame un consuelo Música Voy a cantar este verso No digan que yo les fallo Que viva siempre González Gallo Ya con esta me despido Cortando flores y azares Aquí terminan los barandales Música Música